Buen día desde el Camino de Santiago. En concreto estoy saliendo de Puente de la Reina. El paisaje no es muy guay, Puente de la Reina es precioso, Navarra, cruza el río Arga y es muy bonito. Y quería daros un consejo. ¿Qué diréis? ¿Qué me va a decir? ¿Que me traiga agua? Si te traes agua, por supuesto, te traes un gorro, te traes crema solar, esto ya lo sabes. Pero hay algo que no sé si la gente sabe y es que te tienes que traer tapones de los oídos. Entonces, yo he dormido en Pamplona el primer día, de ahí un autocar me llevo a Roncesvalles. Fui caminando hasta Zubiri, dormí allí, en otro albergue con mucha gente. Luego otra vez en Pamplona, de ahí a Puente de la Reina, donde he dormido esta noche. Total, que llevo ahí a cuatro albergues y en algunos de ellos duermes con ciento y pico personas. Pues en unas salas sin separaciones y en otras, pues en salas de 12-20 personas. Y hay que ver cómo ronca la gente, tío. Bueno, es una cosa, por estadística tendría que roncar más o menos la mitad de la gente. Pero ahí, por ejemplo, esta noche he dormido en una habitación con 12 personas y roncaban unas 15, que las he contado. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué hay tanta gente que ronca? Puede ser que el Camino de Santiago te haga roncar. O puede ser que la gente que ronca sea más proclive a hacer el Camino de Santiago. O puede ser que se contagie, yo qué sé, porque la gente que escucha roncar de repente le apetece roncar. Bueno, bromas aparte, lo cierto es que he visto a varias personas desayunando esta mañana un cigarrito y una Coca-Cola. La Coca-Cola engorda, las bebidas azucaradas engordan y eso incluye los zumos caseros o industriales, por cierto. He escrito mucho sobre el tema. Si ponéis mi nombre ahí Coca-Cola, por ejemplo, no beba Coca-Cola, lo encontraréis. Las edulcoradas, según la OMS, hace poco, aumentan el riesgo de mortalidad, así que tampoco es que sea muy recomendable. ¿Y por qué digo esto? Porque la Coca-Cola engorda y la obesidad aumenta mucho el riesgo de roncar. Las personas con obesidad roncan más y adelgazar saludablemente con un buen estilo de vida, no con una dieta milagro ni con una pastilla. Pues adelgazar se relaciona con menos ronquidos, a su vez. Y el tabaco, por supuesto, aumenta el riesgo de roncar, no te cuento. Y que dice tabaco, dice marihuana, dice cigarrillo electrónico o cualquier cosa así. Así que nada, tapones nuevos, nuevos, recién estrenados y tapones de recambio por si los pierdes, cosa que puede ocurrir, que a mí me ha ocurrido. Y nada más, fin del nutriconsejo. Y repito, desayunar Coca-Cola y fumarse un cigarrillo es mala idea, como diría mi madre, es una idea muy peregrina. Un besito, buen camino.